Mira, aquí está Matiúber, 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 el destructor de los condenados. Ay, ¿quién es este hijo de su pinche madre? Ay, mira, te presento a mi amigo Matiúber y 18 Daniel, vaya. ¡Cielos, ese tipo está muerto! Así es, es un fantasma y juega fútbol con un coco, vámonos. Ay, ¿dónde estás, capitán? Oiga, este barco me recuerda, vaya, aquellas aventuras que hacíamos con nuestra antigua tripulacia. Ay, ¿qué le pasó? Eso es del diablo. Y nomás, esa cosa está poseída. ¿Nos metemos entonces en Discord, Cornejo? Te metes al Discord del... Ajá, ajá. De Crooked Mask y hay una parte que dice platicar y jugar. Ajá, ajá. Y en donde dice canal de stream. Ajá, ajá, ajá. Y le das click ahí. ¿Ya te metiste? Para ya meterme yo. No, no sé en dónde chingas estoy, güey. ¡No mames, puta madre! A ver, espérame, déjame, nada más le subo tantito al 18 Daniel. 18 Daniel. Tú nalgas, ¿qué te parece eso? ¡Ay, saquen esa pinche p... Matiúber no se puede meter aquí, el canal es privado! Me esperaba tu voz diferente, Matiúber, ¿cómo estás? ¿Ese es Matiúber? Hola, Matiúber, ¿cómo estás? Ay, juraría que es Erika honorable, ¿eh? Pero bueno... No, yo creo que sí es Matiúber, ¿no? Sí, yo también. Ahora que lo pienso, sí suena bastante varonil. Sí, sí me rompe la madre. Mucho gusto. Gracias, gracias. ¿Por qué te vas, Matiúber? No te vayas, aquí te queremos mucho. No te vayas, yo te quiero mucho. No chilles, no chilles, Matiúber. Sí, no amas, Matiúber, qué peor. Bueno, capital... Fijemos el curso hacia esa nube que ya me estoy aburriendo aquí, ya quiero chingadasos. Así es, como yo no sé manejar un galeón, no porque no tenga experiencia, sino porque he manejado muchos, muchos galeones en toda mi vida. Yo también he manejado suficientes, tanto que olvidé cómo se maneja uno solo. No, 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 yo tengo mucha experiencia, pero creo que es hora de que los grumetes aprendan a manejar uno. Ah, claro, claro, esta es la prueba de fuego para los grumetes. Aquí piratas de renombre como yo no somos malos, ¿entiendes? De hecho, somos mejor que ustedes, pero te voy a dejar lucirte, obvio. Así que no nos decepcionen y llévenos a ese barco de nubes. No, 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 no quisiste decir nube de barcos, no barco de nubes. No, bueno, lo que sea, me lleva la chingada, capitán. ¿Cuál es la diferencia? Qué culo. Ay, no, bueno. Mira qué bonitas velas, güey. ¿Tú por qué no tienes un barco así? Nosotros navegando en cara. Ay, el espíritu aventurero, vaya pendejana, ¿eh? Eh, 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 con el espíritu aventurero no te metas, viejo. Es el barco más veloz del mundo. Te hizo ganar una pelea contra dos vergatines. No, fue en Caraxes, ¿no? Correcto, no, hombre. No, fue en Caraxes. No, hombre, chécale ahí en tus memorias de la vida. En el espíritu aventurero, estoy seguro. Muy bien, capitán, regrese al barco. Me lo voy a coger como en el último TikTok. Así es, vayan a verlo. El Matthew está tieso. Sí, qué pedo, el Matthewver se quedó. Saben que nos van a reventar por todos lados, ¿verdad? Correcto, es correcto. Estamos listos para lo que sea. Matthewver, si no te mueves, voy a proceder a tener actividad coital contigo. Nada, siguen el curso. Buenas. Ay, cabrón. ¿Qué hace, Erika? Honorable aquí, Erika. Te dije que no te metieran. Buenas, ¿se me escucha bien? Sí, bastante bien, bastante bien. Hola, ¿cómo estamos? Ay, hola, hola. Es Willyrex. Esto me recuerda a las viejas historias. Ah, las viejas historias. De aquellos piratas guerreros. ¿Piratas guerreros? Juntaban las leyendas que había un pirata. Su nombre era Pata de Fotis. ¿Pata de quién? De Fotis. Capitana, ya veo un pequeño balandro peleando con dos navíos. Creo que hemos encontrado nuestro camino. Malditas y agrometes, prepárense para la batalla. Esto no va a ser nada fácil. O tal vez lo sea porque somos cuatro. Ejeje, no. No. Ay, pero qué aguafiestas, Dios mío. Sí, no me resonguen. A ver, pongan la boca. ¿Qué? Ay, no, nada. Sería una lástima. ¡Panejele! ¡Para no vayas a chocar, piche Daniel! Ay, sí vamos a chocar. No, pero corten velas, haga algo. No, si yo lo detengo. Que sepa el mundo que en marcha esto. Vaya, esa entrada no fue muy épica. Que digamos, espero que no nos haya visto. Ay, cómo no. Todo es parte de un plan. Matiúber, tú eres el mejor para tapar madera. Yo mientras estaría aquí parado enfrente del capital. El mejor carpintero no podría pedir. Vaya, ahora recuerdo a Matiúber, el famoso carpintero. Es correcto. Matiúber, decían que él armaba barcos como si fueran rompecabezas. Como si fueran huevitos kinder. Correcto. ¿Qué diablos es un huevito kinder? Vaya, no lo sé. ¿Quién soy yo? Daniel, el día de hoy quiero decirte que vas a sufrir bastante. Sí. ¿Por qué no jugamos tan pro como te gustaría? Pero sí somos tan pitudos como te gustaría. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? El que la tiene primero se desnuda, va. Oh. Por favor, necesitamos amigos. No somos amigos. Por favor, se desnuda. Estoy ayudando al famoso carpintero Matiúber. Pero dicen que ese tipo era capaz de armarse una guitarra en 4,62 segundos. Bueno, esto es un barco. Si fuera una guitarra, no dudaría de sus habilidades. ¿Sabes de quién dudó? ¿De quién? De mi papá. No lo he visto en años. Mi papá era carpintero. Vamos, sé que puedo darle. Yo sé que puedo. Se aventó Daniel como el valiente pirata que es. Ay. 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 Ay, qué pesado está. Ay, ya voy. Ay. Ay. Capital, ¿por qué nos cuesta tanto? Ay, no sé. Ay, qué pesado. Qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo tomes. Demasiado. Que la vida está esperando. Ya valió madre, hijo de su puta madre. Oh, papis. De todos los pinches que hayanazos, dale a los que te des. Ya, ya. Le he dado tres veces. Cuatro veces. ¿Se subió uno? Lo está mando. Ay, ay, mi pinche estúpido. Le digan que murió. Ah, querrás decir, lo maté un putazo. Ah, claro. Después de que le disparamos cuatro veces y le dieron tres espadas. Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pesado. Le digo. Ay, ya. No parece que sería tan complicado. Ok. Siempre sí queremos ser amigos. Matiúber. El famoso apagador de fuegos. Apaga el fuego. Ya te subiste. No, no, tampoco pudo. Muy bien, voy a ir atrás de ti. Ay, claro que sí. En la escalera. Les tiro el ancla, les tiro el ancla. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy para allá, mi amor. Ok, prepárense para la muerte. Sí. 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 Bien, déme tiro, por favor. Si son tan culpables. En eso estoy. Dime qué le di, mi amor. Dime qué le di. Pablo, güey, me dio un trabocazo en el tosico. Bueno, pero deberían de hundirlos, digo. Claro, qué tan difícil debe de ser. Allá va Daniel, muy bien. Excelente, Daniel. Siempre confía en ti. ¿Se siguen hundiendo? ¿Se están hundiendo? Sí, se están dando. Tres, dos, uno. Hola, llegué a tiempo. Bueno, sí, los hundimos, Daniel. Muy bien, lo hicimos. Muy bien, Matiover. Tú eres el encargado de manejar. Claro, el famoso manejante Matiover. El famoso... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo Matiover? No era famoso por su léxico. Pésimo, sus habilidades con las manos. No votaron por Rippers. No votaron por los... Ah, no. Yo sí. Lo único que no votaron con ni Matiover ni Cruz. A ver, a ver, a ver. Tan estúpido, güey. Mira, ¿qué les parece si Matiover y yo vamos rápido al puesto de avanzada y...? Vayan los jueces, vayan los jueces. Yo me quedo aquí en... Vigilándolos. Es más, ¿saben qué? Matiover es experto en ir solo a los puestos de avanzada. No, a cierto modo. No, no, tiene que ir los jueces. No, sí, vamos, vamos. No, es broma. Te recuerdo, Capi, vergas, que estás manejando un galeón. Mira, 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 mira. Pues aquí nada más encontré el agua del capitán. Ahí hay un Ripper. Ay, eso no es agua, Matiover, no lo agarres. ¡No! ¿Qué? ¿Qué te está agarrando? No, nada. Vamos hacia el norte. ¿Y cómo van? Ay, no. Allá vislumbro un barco. Creo que puede ser los que acabamos de hundir. Matiu Play. Sóbame los pies en lo que yo... No, es cierto. Sube las velas, sube las velas. Velas subiendo, por favor. ¿Por qué dicen lo que van a valer, verga? No te preocupes. Confía en mí. Estamos el famoso Matiu Play y yo. Bueno, yo estoy o voy yo para... ¡Excelente, Matiover! Lo hiciste muy bien. Estoy muy orgulloso de ti. Y ahora levantemos esa bandera. Pero si ustedes votaron, ¿aquí se quedan sus votos? Sí, no, no, no. Es por eso le estoy diciendo a Cornejo. Cornejo, ¿tiene que ir usted o tengo que ir yo? Porque supan tres votos mínimos. ¿Nato, Kier? Sí. Hola, boy. Por favor, mi amor, por favor. Ya estoy aquí, pero no entiendo. ¿Qué debería de ser yo? Voter por Rippers. Voter por Rippers. Bueno, por sedadores. Capitán, ¿qué carajo hace? ¿Qué carajo hace? Estoy revisando algo en el barco. Revisando. Revísenme esta. Ay, 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 ay. Ay, me rompí un pie. Vaya tremendo pedazo de... Ay, final pinche mente. Si van a hundir barquitos, vayan a PvP, ¿no? No, estamos bien aquí. Gracias. Es que si vamos a PvP, nos va a tocar con otro galeón. Y nos queremos eso. Matiover, ayúdame. ¿Podrías, no lo sé, avanzar, por favor? Ay, ¿qué? Tenemos que hacer lo que dices. Ay, pero ¿por qué? A ver, si en este momento pido que... Muy bien. Díganme el curso, por favor. Pues ve hacia donde veníamos, supongo. Hay un tiburón, jica. Los está atacando en Megalodon. Mientras están solos. Ah, vamos, no es tan peligroso. En Galeón, sí. En Galeón, sí. Nadie le haga nada. De hecho, háganse los dormidos. Solo así desaparecerán. Pero creo que no me gustará, ¿eh? Ay, me tiré, me equivoqué de músculo. Buenos días. ¿Ya se fue? No. No, ay, puta madre. La isla, la isla. Van a chocar con la isla. Vaya, tienes un severo problema, motriz. No, tranquilo, Daniel. Relájate, por Dios. ¿Cuándo te he fallado? Podría ser una nueva copilación. Video. Video, pero sí somos piratas. Ah, sí, sí, es un video. Que no existen los videos. A menos de que sean X videos, porque esos sí existen. ¿Qué? Ay, ahora me vas a decir que no ves porno. No. Ah, vaya, yo tampoco. Rumbo a X videos. Allá vamos, J. Daniel. Un momento, ¿y qué tal que su nombre real es J. Daniel? J. Daniel. J. Daniel. J. Daniel. Es como francés, ¿no? Ay, yo iba a decir que un poco polaco, pero bueno. Allá vamos, J. Daniel. Vaya, con un escopitajo suena mejor. Sí, sí, estamos aportando mucho y llegaremos pronto. Vayan cortando velas. Ay, ¿alguien tiene unas tijeras? J. Daniel. J. Daniel. Matiber, ¿puedes darle tendido la vuelta al barco para que lo tengamos a tiro con el arco? Juancín. Muy bien, muchas gracias. Parece ser el único grumete aquí que me respeta. Claro que sí, que tal. Desde el día uno. La meotas, ese. Vaya, tremenda chupada de pico. Óyeme, déjenlo en paz, ¿sí? Oye, ahorita hablo contigo, Matiber. No te preocupes. Ahorita vamos abajo. Vaya, microano 20. Bueno, gracias por ese prime. Ah, no, microano. Eres microano, ok. Vaya, es que no vi la N. Lo siento. Bueno. Qué hambre tiene. Ay, sí quiero. Capitán Cornejo, despierte. Es hora de levantar. ¿Qué? Alguien me... Alguien me... No, yo no estaba dormido. Yo puro trabajo aquí, duro. Vaya, ¿qué les parece si nos llamamos la tripulación de los microanos? ¿Me estás diciendo que tienes el ano chiquito? Eso debería representar una ofensa para mí. Digo, porque si sí, entonces no. Pero si no, entonces sí. Ok. Digo, cada quien tiene el culo del tamaño que quiere. El tamaño que quiere, claro. Fíjimamente es. Matiube, reporta el diámetro de tu ano en este momento. Si no, saldrás disparado por la borda. ¿Qué? No, nada. ¿Qué? Oiga, capitán. ¿Recuerda que mencionó aquello de que cada quien lo tiene como quiere y todo eso? Ajá, ajá. ¿Me puede explicar cómo es que se elige el tamaño? Digo, por curiosidad, ¿cierto? ¿De qué demonios estás hablando? De ahí. ¡Oh, no! Ya tendremos tiempo para hablar de tus cochinadas. Tenemos problemas más importantes ahora. Corten las velas del frente. ¿Dijiste que subiéramos las velas? Sí, las del frente. Ok, lo hice. Lo hice bien, capitán, lo hice bien, ajá. Ay, estás orgulloso de mí, Shifu, dímelo. Lo quiero, lo quiero atrapar. Ya le di, ya le di, ya le di, ya le di. Le estoy dando, vamos, le estoy dando. Lo ve, capitán. Lo tengo. Puta madre, y ahora ya no lo tengo a tiro, vieja tonta. Curiosamente, cornejo lo está haciendo bien. ¿Qué? 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 Alguien se quiere subir al barco para evitar que abrileen. Yo quiero. Ahí va. Yo me subí, yo me subí. Ay, ya. Me voy a morir. Pero moriré con honor. Ya me queréis iluminar las nalgas, si no se puede. Ahí, pégales, pégales, capitán, pégales. Yo los ilumino. Capitán, nos hundimos. Ah, no, este no es nuestro barco. Se hundieron. Ah, se hundieron, se hundieron. Matiú, el corte. Corte las velas del medio, Matiú. Así es, Matiú. ¡No se hunden! Muy bien, barquito imbécil. ¿Qué tienes para nosotros? Ya se están acostumbrando a andar en galeón. Ay, es que esa técnica ya me la sabía. Sí, esa yo la inventé. La llaman la doble 426. Debes creerle, este tipo sabe de lo que habla. Me dijo que una vez mató a un megalodón solo con sus pulgares. Ay, la verdad es que utilicé, pues vaya, los dos pulgares de los pies. De hecho, tendría que haber otro barco porque... Ok, viene. Vaya, creo que hablaste demasiado pronto o demasiado oportuno. Izquierda, izquierda, izquierda. Y derecha. Por el hijo de tu pincha madre, me voy a subir a uno de estos. Dale, dale. Ay, puta madre. Nadie vi eso, ¿verdad? Muy bien. Reparado. Eso le iba a decir Matiú, se queda allá abajo reparando. Sí. Así es, Matiú, eres el famoso reparador de barcos. Ay, bien pesado. No, no bajaron el ancla. Ay, no. Ay, qué pesado, qué pesado. Listo, reparado y sin agua. Excelente, Matiú, ver, siempre confía en ti. Ya se hundió el balandro, me volvió. Oh, no, capitán, lo perdimos. Capitán, no puedo ir a salvarlo, pero ¿sabe qué sí puedo hacer? Eh... Puedo vengarlo. Ay, en el vas allá. ¿Te escuchas de la verga en el vas allá? Levanta, tranquilo. Ay, soy aquí, ¿qué pasa? Vamos, vamos a los cañones, capitán. Muy bien. Voy a tirarme para evitar que arreglen. Muy bien. Estoy en el barco de ellos. Excelente, Daniel. Siempre, siempre confía en ti. Vaya, se bajó del barco el único tipo que sabe manejar el barco. Manté la calma, Matiú, ver. De hecho, le pueden dejar disparar al barco y de todo, porque les estoy hundiendo aquí yo solo. Miao, Miao. Ya se han hundido. Se han hundido. Se hundieron. Excelente, excelente. Díselo, solito. No te preocupes, Matiú, ver. No es necesario ver con los ojos mientras veas con el corazón. Así es, porque no se trata del dinero. Se trata de la aventura, la amistad y la conexión entre los piratas. Pindecada, acabas de decir, capitán. Ya me hagan. A mí me vale, verga. Dijo la once. No sabes qué es la once. ¿Por qué no es la cuarenta y dos o algo así? Pues porque sonó una orca. ¿Qué? Así suenan las orcas. Así suenan si las orcas. También. Y nos escuchamos un poquitito. Dijo, no me quejo. Bajen un poquito la vela. Ya aparece entonces, tienes que soltarla. Bueno, ¿y por qué hacemos todo esto? Quiero decir, ¿el dinero de qué nos sirve? Aparte de pagar el OnlyFans de la Mech. Eh. ¡Ay! ¡Ay! Haga mejor y vaya al mapa y fíjese a ver si se ve el barco todavía. Está como por el noreste. Bueno, pero no me hables así, ¿ok? A ver, eh... ¿Hacia dónde está el noreste? ¿Hacia el norte y hacia el este? ¿O cómo? ¿Qué me dijiste? Perdóname, es que no te entendí. Bueno, hay un barco en el noreste, ahora que lo mencionas, en la fortaleza del destino del traidor. Bueno, pues el noreste está en el norte y en el este, efectivamente. Solo hay que atravesar The Wilds. ¿The Wild Project? ¿Dónde nos esperará Jordi Wild, el famoso podcaster y youtuber? ¿Qué? Oigan, vamos, Jordi Wild, ¿no? Sí. Ven, Matiúber me entiende. Tienen el mismo defecto. Ah, qué puto. Bueno, y si quieren navegar hacia el noreste, está muy bien. Solo denle un segundo, enseguida vuelvo. Ok. Muy bien, caballero, esperamos en la línea. Crocas, agarre su perro, para enseñarle una cosa. Crocas, ¿acaso estamos en ese nivel de confianza? Bueno, voy para él. Sí, ya. Aquí está. Ok, súbase, súbase. Con el perro, agarra... No, no, agárralo, no, pero agarra el perro. Agarra el perro, súbase. Hasta una altura en la que crea que se va a hacer daño. Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Ok, suéltese. Y cuando reciba daño, vuelve a agarrarse. Agarrarse. Ajá, está ahí. Barucha. Barucha, ¿qué te pasó? Ay, Correjo. Correjo, 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 mira. Mira lo que le pasó a Barucha. Oigan, ¿y si lo metemos a la cárcel? Uh. Uh, va, va, va. Todos voten, todos voten en mi tripulación. Charles Cornejo. Votar para encerrar en la sentina, sí. Métalo a la cárcel, métalo a la cárcel. Voten por él. Vaya, los rufianes siempre terminan en la cárcel, ¿cierto? Bueno, esperemos hasta que recobre la conciencia y se dé cuenta que está encerrado para siempre. Cinco minutos después. No sé cuando descubran el error que acaban de cometer. Vaya. Un momento, silencio, grumetes. Ha despertado. Empezaré con algo sencillo, ¿quieres? ¿Dónde están tus amigos, eh? No vas a hablar, ¿cierto? ¿De qué color es mi calzoncillo? ¡Ay, ay! Matío, pero apágame. Vaya, parece ser que le vale madre el fuego. ¡No, no! ¡Ay, no lo apagues! Tengo, tengo. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, no, no! Correjo, todo era una broma. ¡Lo siento! ¡No le dije! ¡Ay, quién me vomitó nomás! Dame una N. Voy a trozo de pendejos. N. Dame una B. E. Dame una G. G. Dame una R. R. Y dame una O. O. ¿Qué dice? Persona de T es humilde. Dame de aquí, maldita sea. Voy a decir palabras para que te profanen y te... Momento, momento, cerebrito. Muy bien. Así que Capitán Cornejo, ¿cierto? Así que... ¿Quieres hacerlo, no? Vaya que quiero, pero aún no pasaremos a esa parte. ¿Por qué no vienes aquí y me enseñas lo que quieres hacer? ¡Ay! Debo ayudar a mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Quién se murió? 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 No se ha apagado el hombre. Ay, ya está. ¿Ya te apagaste? No, estoy más prendido que nunca. No, tú no, viejo cachondo. ¿A dónde vas, Corneo? Vamos, Cor. Evite que vendan, Corneo. Es lo que voy a intentar. ¿Ah, están vendiendo allá? Vayan, de verdad soy muy distraído. No me di cuenta. Voy para allá. Te lo oí hace como 10 minutos. Sí, lo escuché. Estamos en casa, Daniel. Ay, pobrecito. Saludos, vais a llorar. Ay, qué puto. Bueno, ya, vamos. Hey, you, good afternoon. Good afternoon, guys. How's it going? This is a tasty loot right here, huh? Do you know what is a mochila, mochila? Wait, 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 wait. Don't sell yet. Don't sell. Don't sell. Please don't sell. It's bad for the healthy. No. Capitan es loob, como en los viejos tiempos. Thank you. Oh, se hundió. Es, eso, no. Listo, 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 listo Esta vez, ahora me siento un poco Mal Vamos, ¿cuántas veces hemos vivido esto Pero del otro lado, capitán? No, no, tienes razón, sabes Yo, yo Por fin hoy podemos ¡Oh! Ya no me siento mal Hágame en un favorcito ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Ven esos cuatro cofres que tengo ahí al frente del barco Que tienen como corales Claro Vamos a venderlos a los del oro Porque lo ocupo para un commendation ¡Ah! Como diría Peter Pan Sus necesidades no son problema mío Ese no era Peter Parker Erika nos está diciendo basura de pirata ¿Qué le pasa? Ay, banana esa señora Ay, pues sí, somos piratas ¿Qué esperabas? ¿Tú sabías que el de los DVDs no es tan buena persona tampoco? Así es, ese George Buster No es que sea una marca registrada Sí, justo, o sea, ese tipo se robó La película de Fungus Yo una vez compré una película de Nemo Y era una película pirata Salió una ballena que era el rey de los mares Ay, ya se está poniendo fresa Erika, honorable Ay, ¿por qué? Pues porque dice que qué oso comprar en un tianguis ¿Qué nunca te has ido al tianguis a pensar? Así es, pensar cosas En Costa Rica, en Costa Rica sería el baratillo ¿El baratillo? ¿El baratillo así se le llama a los tianguis? Bueno, es que tianguis es que es Como un mercado clandestino, pero no tan clandestino No, no es un destino ¿Sabes lo que es un mercado de pulgas? Sí, sí Aquí en Costa Rica No, serían vendedores ambulantes Ah, exactamente Son como vendedores ambulantes Porque son personas que llegan generalmente a una calle muy concurrida A llenarla de puestos con lonas y tubos Y venden baratijas Sí, no, no, no No hay como nombre aquí en específico Sería como vendedores Erika, no, 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 no Les está riendo de la palabra el baratillo Es que está chido, ¿sabes? O sea, vamos al baratillo, viejo Suena como a de esos supers O de esas tiendas de dólar, ¿sabes? Sí, donde venden los daños Sí, sí, eso es eso Eso es eso Se puede comprar lo que sea ahí Eso es eso, eso es literal Se puede comprar a un dólar Erika Honorable dice que le des el baratillo, córnejo Ah, caray Usted va a salir caro Lo que te dijo Bueno, ¿qué? ¿Quién dijo? Capitán, ¿ya pagaste el monto? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Me estás albureando? No, no lo diga, Capi Entonces no has pagado el monto Vaya, quisiera saber ¿A qué? ¿Estás acostando? ¿Estás bien? ¿Estás dando un aneurisma? ¿Estás bien? ¿Ecesitas ayuda? Ay, Capitán Esta melodía es muy triste Sí es Me pone triste saber que la diosa de los mares ¿Habla de Erika Honorable? Sí es Solo se dedica ahora a insultarnos Así es Se dedica a vaya Ultrajarnos Pero toca otro instrumento Maldita sea Escúchalo, chiflar Escúchalo, chiflar Ay, escúchalo, Silvar Ay, vaya Matiuber, no sabía que tenías Vaya Este talento Con la boca Ay, bueno Yo sí lo sabía un poco ahora que lo pienso ¿Eh? ¿Qué? Marca a la izquierda Marca a la izquierda Marca a la izquierda Hay dos malandros hacia allá Exacto Creo que deberíamos ir hacia la izquierda Croneo Dime Mire, mire Ay, ¿Quién? ¿Cómo es eso? A ver, mira Con el amor de diablo Capitán Ay Muy bien Vamos, Capitán ¿Qué demonios estás haciendo? Capitán, tan solo ve el tamaño de esta cosa Quiero decir Estamos a un metro de él Vamos a checarlo A ver Ay Si te dan cosquillas me avisas, ¿eh? Déjale, soplo Ay, pero no muerdan Ay, Dios mío Lo que estoy viendo Matiuber, cállate y silba Mientras hacemos esto, por favor Capitán, ¿te diste cuenta de lo que fue eso? Ay, tuve una epifanía Lo único que lo mantenía de pie Era el poder de su voluntad Y vaya que tenía una voluntad bastante viril Wichi, wichi, araña Subió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Matiuber Eh, conduzca Quisiera darse órdenes como ese sujeto Ey, you Stop Stop We came here to negotiate, Dormammu Oiga, corneo, que lo tiene baratillo Sí, pero Ya cuando lo aceptas Llegas a un punto en el que dices Pues sí Está baratillo, pero está bonito Baratillo, pero limpio, ¿no? O sea, es que O sea, mi culo es como un Xiaomi, güey Alguien que acomode las velas, por ahí, por favor Nadie me dice qué hacer Pero sin embargo lo haré porque es lo conveniente Oye, ¿qué hace el Capitán Cornejo allá? Su mente es una ni... Tengo un asunto pendiente aquí, sí I'm sorry, I need to vote for a second I will be returning it back to you Yo me voy a embarrar con el Vergatín con un balandrito que me encontré ¿En serio? ¿Qué es eso? Lo estoy viendo, lo estoy viendo Ese güey tomó prestado un barco para darles en su madre Vaya, no salió como esperaba, eh Ahí viene alguien Ah, ¿dónde? ¿En el dos, no? ¿Sup, buddy? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mi padre Just look Come on board Come, 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 come Boys Your slope is right there Oh, that's my ship I'm gonna be honest, it's not that I fell asleep at the wheel and... Ok It's not the first time this has happened Espere, espere, espere Cornejo, aquí tenemos al propietario del barco Guys, 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 thank you for the ride I appreciate you very much Cheers No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I love you You're the best Vaya, ese es el verdadero mitad hombre, mitad animal Es el, acaso, el señor de la noche Es el barco, su barco casi se voltea No, no, no Ya los, ya los unimos a estos Nice GG, bro ¿Es alguien aquí? I, I, I just needed your, your, your boat and you didn't let it to me ¿Es alguien aquí alive? Yo no lo quería hundir, yo solo quería su barco para atacar al otro Güey Es que con una habilidad innata se subió al barco a preguntar bien de huevos ¿Quién aquí ha visto mi barco? Hemos hundido más barcos hoy de lo que ustedes han hundido desde que nacen directo Sí, pero nosotros hundimos dos vergatines al mismo tiempo en un solo barco Así es, y éramos un sloop Y definitivamente no fue siguiendo ninguno de tus consejos Sí lo fue Claro que no Fue solamente nuestro esfuerzo Nuestra dedicación La experiencia Mi Tino Mi Tino Si lo vane, dice el Tino Ok Ay, que Ay, capitán Este vergatín tiene una bandera un poco cancelable Hey, you gay people We came in peace Agarré uno, agarré uno, agarré uno Sí, agarra un gay Y... ¿Quién se sube? Hello ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh, take it easy, bro! ¡Make it! Hombre, ese güey se cagó, güey Bajó dos kilos Yo have a really nice shit right there Voy a subirme Le estiro el ancla ¡Boom! No, 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 se irán el ancla Bueno, ya lo sé Bien, van atrás de ti, Daniel ¡Uy! Hay agua acá ¡Muerto! Y si decimos que era una pizza ¡Ey! Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí no me matan ¡Muerto! ¡Muerto! Hola, ¿me escuchaste? Ah, ¿con quién está hablando? ¿Qué? Eh... ¡Oh! ¡Capitán! Dime. Estaban aquí, se los juro, era... Ah, aquí está tu perro. Toma. No, 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 no hablo del perro, maldita sea. Hablo de las personas, los piratas con los que vivimos esta maravillosa aventura. ¿Cuáles piratas? Yo solamente veo en nuestro barco alejarse. ¡Oh, claro! ¡El galeón! Vaya, creo que tienes un serio problema, ¿sabes? Creo que, digo, nunca salimos de aquí. Vaya, y tú estás bastante bronceado. Y guapo. Supongo, Capitán, que este viaje tiene un aprendizaje, ¿cierto? ¿Y cuál sería ese aprendizaje, Capitán? Pues verás... El baratillo. ¿El baratillo? Así es, quiero decir, por muy baratillo que luzcas o que la gente diga que eres, nunca, nunca serás tan baratillo como el fundillo del Capitán Cornejo. Quizás todo este tiempo... ¡Oh, oh! Ese barco fue un producto de su imaginación. Pero... ¿Y qué me dice del baratillo? Quizás el baratillo también... siempre fue parte de su imaginación. Supongo que aquí termina todo.